Un poco qué es lo que queríamos ver a nivel de consumo de resultados y clarificar quizá porque muchas veces lo vinculamos únicamente a cuadros de mando, pero queremos ir un poco más allá en este laboratorio y queremos involucrar a otros perfiles, también perfiles quizá, lo que decía Jorge, más preocupados o interesados en la productización de los modelos que al final no es más que trabajar su consumo y también veremos cómo consumir estos cuadernos de otra forma, porque es una herramienta con una bicefalia ahí de, por un lado es la herramienta de trabajo del data science que codifica, etcétera, pero si lo habéis visto, el cuaderno estaba bastante explicado, nos permite introducir celdas de tipo texto e ir creando un pequeño informe para luego reportar por qué voy a trabajar dos veces, porque voy a acabar luego pasando a una ppt, copiando, pegando las gráficas, escribiendo texto, etcétera, si puedo hacerlo todo en un mismo entorno y encima ese entorno me facilita compartir esos resultados, entonces es un poco en este laboratorio las tres cosas que queríamos enseñar y vamos a alterar el orden, comentamos primero la del consumo de los modelos que nos estaba comentando Jorge, veremos el informe de resultados que ya os adelanto que va vinculado al mundo Jupyter Notebook y vamos a ver también la parte más obvia de consumo de resultados, que es la parte de dashboarding, que aquí irá un poco con lo que tú estabas comentando, Jorge. Así es, así es. Esta idea, quizá por mi perfil, es algo que siempre echo de menos, cuando alguien trabaja en Jupyter, que como dice Lidia, pues es un estándar ahora de trabajar con los datos, pero claro, luego, ¿qué pasa con ese modelo? ¿Cómo despliego ahora ese modelo? Jupyter no es una herramienta de despliegue de modelos. ¿Cómo hago el ciclo, el ALM de ese modelo, etcétera, etcétera? Entonces, aquí es donde una plataforma como esta, en esta parte, digamos, aporta muchísimo. Realmente nos aporta la capacidad de incorporar ese PSS Modeler, nos aporta el AutoAI, pero ahora que además podamos productivizar, podemos poner a disposición de la organización estos modelos, la verdad es que me parece una de las herramientas clave para este tipo de plataformas. Vale, vamos a ver un ejemplito, ¿vale? De nuevo, no, digamos, no tiene toda la potencia o esta parte de la demo, no vamos a cubrir evidentemente toda la parte de ML Ops, ¿no? Que ofrece. Aquí de nuevo animo a todos aquellos que se puedan encontrar en ese momento o les pueda resultar más interesante, etcétera, pues que nos contacten y nos soliciten, les buscaríamos una demo específica de toda esta parte, ¿no? Pero vamos a ver una pequeña parte del despliegue de los modelos. Habéis visto que hemos generado, alrededor de todos los análisis que hemos hecho, hemos generado cuatro modelos que proceden de AutoAI, de Modeler, podríamos tener cuadernos que provienen de nuestros cuadernos de Júpiter, etcétera, y, bueno, al final existe un concepto, ¿vale? Que es el que quizá es más específico en este momento de esta plataforma, que es el de ascender, ¿vale? Esto lo que nos permite es llevar nuestro modelo a nuestro entorno de despliegue, ¿vale? Nuestro espacio de despliegue. Estos espacios de despliegue, que de nuevo además están por encima de los proyectos, son los espacios en los cuales nos va a permitir productizar nuestros modelos, ¿vale? De momento, mientras que nosotros no hacemos un promote o un ascender, ¿no? De nuestros modelos, pues viven dentro de nuestro proyecto, los versionamos, trabajamos, etcétera, y en el momento en el que yo hago mi promote, haciendo mi modelo, lo que me va a preguntar es sobre qué espacio de destino, que son los espacios de despliegue que hemos visto antes, que ahora accederemos, ¿vale? Para que veáis un poco en qué consiste, le puedo poner incluso una descripción, etiquetas o podría crear un nuevo espacio de despliegue, ¿vale? Dentro de esta misma interfaz. Entonces, vamos a darle a ascender y vamos a ver si no tarda mucho, si no, como, vale, ya está. Vamos a, aquí podríamos ir directamente, ¿vale? Nos dice, ya promocionado, vaya al espacio de despliegue para preparar los activos para el despliegue. Vamos a ir a través de nuestra navegación y vamos a ver los distintos espacios de despliegue, vamos a decir, ver todos los espacios y vamos a entrar al espacio en el cual hemos desplegado nuestro modelo, ¿vale? Que este en concreto, pues venía de un auto AI. Vamos a entrar en nuestro espacio de despliegue de Telco, ¿vale? Y tengo todos estos modelos que hemos ascendido de alguna forma, que hemos desplegado dentro de nuestro espacio, ¿vale? Cada modelo tiene, a su vez, la posibilidad de ser desplegado de forma independiente. Por ejemplo, puedo coger el modelo que he ascendido y le puedo dar a quiero desplegar este modelo. ¿Y qué opciones nos da? Nos da, pues, dos opciones, ¿no? Las dos opciones de quieres de hacer un despliegue en línea, en online, el tipo de consumo que tú quieres hacer de tu modelo es un consumo online o quieres hacer un consumo en batch o por lotes, ¿vale? Que lo denomina aquí. Es decir, quieres ejecutar vía trabajo, de forma diaria, semanal, este modelo. Vamos a, por ejemplo, crear un despliegue en línea, ¿vale? Para que veáis qué es lo que se genera alrededor de este despliegue. Vamos a llamarle demo cloudpack por data despliegue online, ¿vale? Y despliegue online, ojo, es que la L de este PC va un poco mal. Crear. Y vamos a ver que automáticamente nos habrá creado en nuestro apartado de despliegues. De hecho, está en curso, ¿vale? El que hemos generado ahora. Vamos a entrar en alguno que ya esté desplegado previamente. Vamos a entrar en el segundo, por ejemplo. ¿Vale? Para que veáis todo el entorno que genera alrededor de este despliegue online. Claro. Ahí lo que veis, que en un entorno online, al final lo que nos ofrece es una API, ¿vale? Es un endpoint, ¿vale? Que aparece, no se ve muy bien, Lidia, ahí, ¿vale? Aparece ahí ese endpoint que nos ha generado, incluso en la parte inferior nos da ejemplos de código, de cómo integrar este endpoint, tanto en la parte con Krul, con Java, con Javascript, con Python o con Scala. Es decir, de alguna forma, lo que nos está ya diciendo es, bueno, vale, aquí tienes tu endpoint. Te pongo ejemplos de cómo vas a poderlo, vas a poder desplegar el, perdón, cómo vas a poder consumir este endpoint, ¿vale? A partir de, a partir del modelo que se ha generado, ¿vale? Esto, además, nos va a dar un entorno de prueba, ¿vale? En el cual, pues, como si fuese una especie de swagger, ¿no? Donde vamos a poder, de alguna forma, introducir todos los parámetros de entrada que tiene nuestro modelo. Recordar que este es el modelo, o sea, es decir, esos parámetros de autoentrenamiento que Lidia inicialmente había seleccionado en el auto-AI. Es decir, quiero predecir el abandono bajo qué parámetros. Pues, en este caso, en este caso no habíamos quitado el customer, habíamos hecho el usuario de negocio, pum, charn y experimento. Eso es, ¿vale? Entonces, aquí, lógicamente, lo que te pide es, ¿vale? Si ahora te tengo que predecir el abandono, me tienes que introducir esos mismos datos para testear cuál va a ser la previsión, ¿vale? Por lo tanto, aquí podríamos introducir, pero lo vamos a hacer porque son varios. Sí, son bastantes. Varios, ¿vale? Si introdujésemos aquí todos esos datos, le daríamos a predecir y automáticamente nos daría el porcentaje, el charn, ¿vale? De que tengamos de posibilidad de abandono, ¿vale? Lógicamente, nos lo puede hacer también con un JSON, ¿vale? Donde podemos incorporar campo valor, campo valor, para poder probar esta referencia de la app, ¿vale? Ya veis, dos clics y tengo puesto en producción, ¿vale? Un modelo en modelo online, ¿vale? Que además lo puede desplegar sobre el entorno que nosotros necesitemos, dándole la capacidad que necesitemos a este entorno de despliegue para poder asumir miles de peticiones, ¿no? Que pueda recibir este endpoint, ¿vale? Eso es, eso es. Bueno, no sé, cualquier duda, nosotros si no, pues vamos hablando, vamos generando ahí la inquietud. Cualquier cosa, pues nos comentáis, ¿vale? Vamos a... Si lo hiciésemos con el otro tipología, pues al final, ya lo hemos visto antes, ¿no? Pues al final lo que nos hace es generarnos un trabajo, ¿vale? Eso es, eso es. Entonces, generamos un trabajo de, oye, pues yo quiero ejecutar mi modelo en batch de forma diaria, semanal o cuando fuere, ¿vale? Vale, hemos visto la parte de consumo de modelos quizá menos intuitiva en este concepto de consumo, ¿vale? Pero tan importante como es la productización de los análisis que hemos hecho dentro de la compañía. Voy a ir a la segunda, que es la segunda menos esperada, que es cómo reaprovecho los informes que he podido trabajar directamente sobre mis cuadernos de Júpiter. Esto ya es el buen hacer del analista, ¿no? Si el analista solo pone código o no, pero ahora lo veremos un poco mejor. Cómo realmente puede quedar un informe muy bien hecho, con la misma herramienta que se codifica, se recorta, ¿vale? Y veremos después el cuadro de mando. Entonces, voy a volver al mismo cuaderno que os he enseñado antes, ¿vale? Que es este de aquí. Vale, y vamos a darle al formato editable. Ahora mismo estamos en formato vista. Le va a costar un poquito levantar el entorno y demás. No, porque lo has levantado antes, ¿no? Sí, pero bueno, ahí le vuelve a dar, ¿eh? Un poco de cañora va más rápido. Lo que hacer ahora es vincular este cuaderno a una capacidad, ¿vale? De proceso. Vale. Lo hemos visto un poco antes por encima, pero he querido dejar quizá la parte más específica para ahora, ¿vale? Para el tercer laboratorio. Y es que, si habéis visto, el cuaderno está dividido en lo que se denominan celdas, ¿vale? Cada una de estas secciones del cuaderno son celdas. Además, cada celda tiene un formato, ¿vale? Como veis aquí, aquí arriba. Es, por ejemplo, esta celda tiene un formato que es Markdown, que es de texto. Esta, pues, evidentemente es de tipo código, ¿vale? De manera que lo que os comentaba antes, al final, si tú tienes vistas de reportar, pues, si vas, digamos, trabajando tu análisis acompañándolo de celdas de tipo Markdown, de tipo texto, puedes, de alguna forma, hacer un informe mientras vas trabajando tu código, ¿no? Al final, no vamos a entrar en el código per se, ¿vale? Porque es demasiado técnico a nivel de detalle bastante bajo, pero lo que vamos haciendo es ir generando, de alguna forma, outputs, ¿vale? Que pueden ser desde tablas para incluir en mi reporte hasta, ostras, pues, qué tipo de datos tengo y ya empiezo a ver gráficos. Oye, pues, igual hasta este momento que no he representado esta gráfica, yo no sabía qué porcentaje de mi base de datos de clientes se habían dado de baja, ¿vale? Ahora aquí veo un poco lo que es la proporción estadísticos. Entonces, pues, ya no, entramos ya un poco en el mundo de la estadística avanzada, ¿vale? Tipo Box, Plot, etcétera. De manera que, como veis, pues, vamos creando nuestro cuaderno mixto entre, ostras, analizo, todavía estoy en mi analítica descriptiva, aquí ya entro en, ostras, análisis de correlación, vamos a ver cómo se relacionan mis variables y aquí ya entro en el mundo del modelado, ¿vale? De nuevo, el concepto, entrenamiento, validación, mis métricas, ¿vale? Ya conceptos que ya hemos visto un par de veces o tres a lo largo de la sesión de hoy y ya, pues, cómo entreno mis modelos. Pero aquí ya es el conocimiento, el buen hacer, el expertise del analista que codifica, en este caso, pues, en Python, cada celda de código y que le lleva, pues, al resultado final del modelo de predicción, ¿no? Y ahora esto, ¿cómo lo podemos compartir? Pues, por ejemplo, tenemos dos formas, ¿vale? Una, tenemos la capacidad de descargar este cuaderno en distintas extensiones, ¿vale? Podríamos la extensión propia del cuaderno para, pues, sacarlo y meterlo en cualquier otro tipo de plataforma, etcétera, que es esta que veis aquí, ¿vale? O verlo como un HTML que ahora nos va a descargar, ¿vale? El fichero. Vale, pues, esto veis, lo ha exportado como un HTML y podríamos verlo aquí. Aquí estamos viendo todo, ¿eh? Código, gráficos, etcétera, pero bueno, es una forma de compartirlo, ¿no? Fuera de lo que es el cuaderno embebido. Y quizá la más interesante que es, voy a compartir, esto ya propio de Cloudpack for Data, que te pregunta, ¿qué quieres compartir? ¿Vale? Imaginaros, yo me he currado este cuaderno, no solo a nivel de código, sino a nivel explicativo, gráficos, descriptivos, etcétera, y quiero compartirlo con una persona no técnica, quiero que vea solo los gráficos y mi texto, ¿vale? Pues, sería esta opción. Quiero compartir solo texto y salida. De hecho, vamos a copiar este enlace y vais a ver cómo pasa a ser un cuaderno que abstrae de todo el texto. Y ahora fijaros, ¿vale? Se ve únicamente el contenido que ha ido escribiendo el analista y los gráficos. Esto es un reporte, un reporte que no le ha requerido más tiempo que el que le ha llevado el hacer su análisis, ¿vale? O, otro aspecto que es interesante también, imaginaros que queréis compartirlo con otra persona técnica, pero por lo que sea, o porque sea una celda con información sensible, o porque es una persona que es técnica, pero no es de tu equipo, es un equipo intercompany, por así decirlo, y hay, por ejemplo, una clave de acceso a un servicio que es propio de tu compañía y que quieres ocultar específicamente una celda, pero no todas, hay algunas que son críticas, ¿vale? Aquí veis el concepto de celdas de código confidenciales, ¿vale? Vamos a darle aquí, ¿vale? Pero antes de exportarlo, bueno, para no ir idas y venidas, voy a ponerlo, ¿vale? Y vais a ver qué es lo que sucede cuando una celda está especificada como confidencial. Si os acordáis, esto no aparecía en el de antes, porque habíamos ocultado código. Aquí hay código, pero fijaros el mensaje que saca. The code was removed by Watson Studio for sharing. Esto significa que aquí hay código, de hecho, si nos bajamos, aquí se ve código, ¿vale? Pero esa específicamente la hemos asignado como confidencial, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Muy sencillo, ¿vale? Únicamente, solo hay que poner esta primera línea de código en la celda, ¿vale? Hide and Cell. Eso lo que significa es que, pues, no sé, imaginaros que esto, pues, en vez de un Project ID, mira, bueno, sí, aquí hay un Access Token, ¿vale? O un Key de un servicio que no puede ser visible para la persona con la que estás compartiendo el cuaderno, ¿vale? Pues, simplemente con este Hide and Cell la ocultaríamos. Y otras celdas, como, por ejemplo, a ver, esta de aquí, que es la que hemos visto, ¿vale? Que no está oculta y cuando lo exportas, pues, se visualiza perfectamente, ¿vale? Entonces, ya habéis visto, ¿vale? O todo el contenido, ¿vale? Incluso el código saltándome las celdas de código confidenciales, que, pues, si lo pego, pues, vais a ver que incluso la primera se visualiza, ¿vale? Y habéis visto de varias formas cómo compartir un informe, ¿vale? Que quizá no es tan a alto nivel, pero que puede contener información importante, ¿no? Eso es. Esta forma de compartir los resultados, ¿vale? Muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando tú quieres explicar una analítica, ¿vale? Es decir, el proceso que una persona ha llevado, ¿no? Para llegar a unos resultados, el análisis que ha hecho de los datos, el por qué ha tomado las decisiones que ha tomado, mostrándolos con gráficos, con tablas, etcétera, el hecho de que puedas compartir esa información con la persona que va a consumir los datos, ¿vale? Es fundamental, ¿no? Esto es uno de los grandes valores, ¿no? De un cuaderno, ¿no? Un cuaderno donde tú mezclas celdas de texto, de markdown, como nos explicaba muy bien Lidia, con celdas que generan código. Entonces, esas celdas que generan datos, por ejemplo, ¿vale? Luego los explicas con una celda de texto, ¿no? En base a lo que tú has visto. Que tú luego esto lo puedas compartir con una persona, que le puedas graficar, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de experimentos, ¿no? De machine learning, etcétera, donde los resultados obtenidos, es cierto, hay que explicarlos muchas veces. ¿Por qué has llegado a esta decisión? O qué, o el por qué, ¿no? Has tomado las decisiones que has tomado, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Esta parte. Ahora vamos a ver la parte de cuadernando, que es más una parte, pues, más de análisis, más de negocio, etcétera. Pero esta parte donde un data science sea capaz de explicarle a una persona que va a consumir unos datos, el por qué, el proceso que ha seguido en su cabeza, que a veces es complicado, ¿no? Para llegar a un resultado, ¿vale? Y que esto lo puedas compartir dentro de tu plataforma de datos de nuevo. Que incluso esto lo puedas agregar a un catálogo, ¿eh? No nos olvidemos. Es que este resultado, ahora lo podemos añadir a nuestro catálogo para poder ser reutilizado en cualquier otro punto, ¿vale? Es una de las potencias, ¿no? De este concepto, ¿no? De plataforma de datos en los cuales vamos a compartir todos estos activos, todos estos assets. Y este es uno de los fundamentales, ¿vale? Si volvemos a qué es lo que pasaba históricamente, ¿no? Pues, alguien te generaba un script de Python con un resultado que era una tabla que igual, si tenías suerte, te hacían un PowerPoint, ¿eh? Que te explicaba un poco lo que había hecho. Si no, ni eso, ¿vale? O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, como consumidor de esta información, pueda ver el proceso que se ha llevado para llegar a tomar ciertas decisiones, es importante en las organizaciones que quieren tomar decisiones en base a datos, ¿vale? Eso es, eso es. Gracias, Jorge. Yo creo que, además, es lo último que vamos a ver en la sesión, ¿vale? En formato demo. Antes de cerrar el círculo, que como bien decía Jorge, no nos lo podemos dejar, acuérdate, si no, lo digo ya, ¿vale? Que es, ostras, yo ahora he generado activos, he generado contenido, he generado modelos, he generado un montón de cosas que pueden ser reutilizadas, no únicamente para este proyecto, ¿vale? Sino a nivel de mi organización. Y es un poco cerrar el círculo, ¿no? El cómo, después de generar todos estos activos de valor, los publico en el catálogo, ¿vale? En mi catálogo, en el que puedan acceder, acceder otros usuarios, etcétera. Que no sé incluso, Jorge, ya que lo hemos mencionado, si merece la pena que lo enseñemos ya, que al final, digamos, que lo único que nos queda, ¿no? Y así, ya lo adelanto por si algún asistente, pues, tiene alguna pregunta en el tintero que se la vaya pensando, que es la parte de dashboarding, ¿no? Que es lo último que vamos a ver. Sí, simplemente, esto también, como decíamos, es bastante importante, ¿no? Cualquier activo que yo tenga dentro de mi proyecto, siempre lo voy a poder publicar dentro del catálogo, ¿vale? Cuando yo cojo un modelo mismo, le voy a decir, a ver, a qué catálogo le quiero incorporar, ese catálogo Telco, si recordad que teníamos, cómo queremos que se llame el modelo, ¿vale? Podríamos editar, pues, esto sería mi nuevo modelo de... ¿Vale? Puedo decirlo así que, que sea público o privado, lo puedo incluso etiquetar, puedo decirlo que esto es un... de cliente. ¿Vale? Y podríamos publicar, ¿vale? Este catálogo, perdón, este modelo dentro de nuestro catálogo, de forma que ya, si volviésemos a nuestro catálogo Telco, a ver si no carga, ¿vale? Aquí ya vamos a poder ver que vamos a tener disponible ese modelo, ¿vale? Para ser utilizado donde queramos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro nuevo modelo, accedemos, igual que hemos tratado cualquier otro base, cuál es su descripción, artefactos de gobernabilidad, es decir, podríamos decirle, oye, esto es un nombre completo, ¿vale? Si recordad, tenemos una regla de gobierno de nombre completo, si este modelo tacase una información que tuviese que ver con el nombre completo, ¿vale? De nuevo, nos enmascararía toda esa información. Recordad que el gobierno está por encima de todo lo que estamos viendo de proyectos, etcétera. ¿Vale? Ya veis que podemos, bueno, pues clasificar nuestro modelo, es decir, podemos de nuevo entrar en todo el tipo, todo lo que hemos visto al inicio, ¿no? de nuestro evento, cuando hablamos de ese gobierno y de ese catálogo de datos, ¿vale? Pues al final, como veis, cerramos el círculo, hemos partido de unos datos que veníamos en un SQL, etcétera, etcétera, los hemos refinado, los hemos procesado, los hemos modelizado y ahora el modelo vuelve de nuevo a lo que sería nuestro catálogo, ¿vale? Así que, si te parece, Lili, ya vemos la parte de cuadro de mando donde vemos que vamos a poder explotar toda esta información. Eso es, eso es. Yo creo que merecía la pena para que no se nos pasara, incluso antes de ver la parte de cuadro de mando, el ver cómo volvíamos, ¿no? A ese catálogo. Vamos a ver la parte de dashboarding, ¿vale? Y las capacidades que nos da la herramienta de generar estos cuadros de mando, ¿vale? Podríamos crear uno nuevo, de hecho, vamos a empezar por aquí. Pero, Lili, no vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Te conozco, que eres muy valiente. No, no, no. Lo que voy a hacer es, voy a crear uno nuevo para ver un poco cómo se hace, incluso, pues, que al principio nos preguntan qué layout y demás, pero tengo uno preparado. Tengo uno preparado porque no, sí que iba a decir, no soy tan valiente, sí soy tan valiente, pero no soy tan rápido. A ver, eso lo hizo Enrique, seguro. Sí, le pedí que me echar una mano, sí. Vamos a crear uno nuevo, pero iré al que tenemos, porque lo he dicho, valiente sí, rápida no. Entonces, vamos a, le estoy llamando a todo un poco igual, ¿no? Cloudpack for data, Cloudpack for data, panel, jolín la L, ¿no? Ahí. Seleccionamos nuestro servicio de Cognos dashboard en vez que queremos, que de soporte, ¿no? Al final, esto es importante y veis que es un recurrente. Eso es, esto es muy interesante, es decir, porque al final Cloudpack for data es ese, al final es ese portal y un montón de servicios que estamos también desplegando por debajo, ¿no? Volvemos a ese concepto de modularidad y de escalabilidad que tiene la propia plataforma, ¿vale? Eso es, y le damos a crear, ¿vale? Como lo hemos creado en blanco, lo podríamos haber creado desde archivo, como lo hemos creado en blanco, pues ahora, pues incluso nos va a preguntar si queremos que sea un cuadro de mando por pestañas o un infográfico, ¿vale? Más de este estilo, incluso dentro de cada uno de ellos y nos facilita un primer layout a la hora de distribuir nuestros elementos dentro del cuadro de mando, ¿vale? Voy a crearlo, pero voy a ir al que está ya hecho, ¿vale? Ahora, para que veamos un poco cómo puede quedar y qué tipo de interacción, qué capacidades nos da esta funcionalidad dentro de la herramienta. Aquí, por ejemplo, y simplemente vamos a ver esto, podríamos seleccionar como origen de datos, digamos, todos los activos que tenemos dentro del proyecto, ¿vale? Pues podría seleccionar mi soporte a soporte CSU, mi fichero CSV y aquí tendríamos todos los datos cargados para empezar a pintar, ¿vale? Este sería nuestro lienzo y aquí empezaríamos a pintar. Me voy a ir al que está hecho, ¿vale? que, bueno, hemos intentado ahí dar un poco de diseño. A ver, ¿qué opináis? Podéis opinar, Podéis dar vuestra opinión, decirme que es muy feo o que alguna cosa, pues, no la veis o que me encantaría, ¿eh? Que me dijerais, ostras, pobre Enrique, que se lo curró mucho. Sí, sí. A ver, si le vamos a editar. Está dando un poco de guerra este panel, ¿eh? A ver si... Enrique no... Es que... Mira que te dije, Enrique, esta es tu parte, esta es tu parte. Vamos a ver, vamos a ver, porque está dando un poco de guerra a nivel de layout. Vamos a ver si... Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo consigo, ¿eh? Que seguro que sí. Vale, dejadme, que es que se ve muy mal. No podía ser que toda la demo fuera bien, o sea, era imposible, ¿no? Pero que está yendo mal, está yendo mal. Bueno, que no salen redimensionados los visuales, pero es que está dando un poco de guerra. Vamos a ver si lo conseguimos ver. Si no, pues, nos lo creeremos. No, 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 si no lo hacemos. Si no lo hacemos. ¿Veis? Es que a veces me salen un poco el... Digamos, el tamaño de los visuales no se queda del todo fijo, ¿vale? De manera que me obliga, y no es algo que quiera hacer ahora, el volver a ampliarlos, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Me encantaría que saliera todo solito, pero bueno, no pasa nada, tampoco nos lleva tanto tiempo. A ver... Bueno, al final, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Vale? Estamos viendo un panel que teníamos un lienzo en blanco, por otro lado, también teníamos, digamos, los datos que hemos importado en CSV y todas las columnas que tenemos disponibles para jugar, ¿no? Para arrastrar. También es una herramienta, digamos, drag and drop. Yo puedo arrastrar cualquiera de mis columnas y vais a ver que de forma automática me propone incluso una visualización, ¿vale? Si voy redimensionando, que ahora parece que me está obligando a redimensionarlo todo, ¿eh? Si voy redimensionando, pues, se va, digamos, autoajustando los tamaños y demás y, pues, tenemos capacidad visual. La verdad es que hay bastantes gráficos, los más típicos como pueden ser el gráfico circular, nuestro gráfico de líneas, la capacidad de implementar filtros, etcétera. También tenemos algunos, digamos, más elaborados o más complejos que le pueden dar bastante cuerpo a lo que es el dashboard de mapas, ¿vale? Incluso, pues, veis de áreas, diagramas de dispersión, incluso capéis a nivel de cascada, ¿vale? Que si tenemos unos datos que están preparados para esto, pues, suelen ser súper, súper explicativos, ¿vale? Y súper, súper visuales. Y al final, pues, esto también entra un poco en el buen hacer, ¿no? De la persona que ya habéis visto que Enrique Poco, Enrique Poco, buen hacer. Qué malos que sois. No, no, es broma, es broma. Pero al final, es toda la capacidad que tú le quieras poner, pues, lo vas a poder acabar representando, Además, interacción, digamos, entre los gráficos de forma, vamos a decir, implícita. Yo puedo implícitamente filtrar en un elemento visual. Si yo selecciono la parte de la tarta que es el chart now, pues, se me redimensiona, mi total de clientes pasa a ser 318, etcétera. ¿Vale? O, con filtros, digamos, explícitos, como puede ser que yo seleccione únicamente a las mujeres, pues, que son un conjunto de 207, etcétera. ¿Vale? También, la capacidad de compartirlo, por supuesto, ¿vale? Además, con cualquiera que tenga el enlace. ¿Vale? Esto también es interesante. No tienes ni que tener ni acceso a la plataforma, ni ser colaborador, ni visor, ni tener licencia, ni nada. ¿Vale? Literalmente, si yo paso este enlace, pues, vosotros lo abrís y lo veis. ¿Vale? Eso, pues, también, digamos, que democratiza el compartir esto con usuarios, incluso externos a la organización, que en un momento dado, pues, no se les puede, evidentemente, exigir que dispongan de esta plataforma ni tengan que tener acceso ni a los datos ni al proyecto. ¿Vale? Qué pena que no se haya visto bien desde el principio. Yo, es que como buena aragonesa, pues, soy un poco cabezona. Entonces, me gustaría que se viera, pero bueno, no pasa nada. Ido haciendo grandes dos... Mientras sigues con tu cabezonería, yo sigo con la mía, Importante, este cuadro de mando, Lidia... Mira. Ahí está. Lidia, ¿este cuadro de mando se puede compartir en el catálogo? Sí. Anda. Volvemos a cerrar el círculo, ¿no? Es decir, vuelvo a hacer mi trabajo, he hecho mi modelo, he hecho tal, ahora hago una aplicación, digamos, empresarial para que alguien consuma este modelo, los resultados, etcétera, y de nuevo lo puedo subir al catálogo. ¿Vale? De forma que, además, pensar, lo subo al catálogo, lo puedo reutilizar en otro proyecto. Puede ser el punto de partida para otro proyecto, puede ser ese de datos que yo he generado aquí con esa previsión que he hecho de abandono, que he aplicado mi modelo en BATS, que además se queda un cuadro de mando sobre ese tal, ahora podríamos enganchar con otro proyecto que pueda hacer, yo que sé, el Customer Lifetime Value, ¿no? De mi cliente. Ya sé cuando me va, la previsión que tengo de mi abandono, tengo el valor que tengo mi cliente, puedo enganchar ahí y hacer otro proyecto, ¿vale? Generaría un nuevo proyecto, pero los inputs ya no serían mi tabla de clientes, sino sería el resultado de este proyecto que he generado, ¿vale? Y que he compartido a través del catálogo con mi organización, ¿vale? Un tema importante también, habéis visto el tema de los proyectos, a mí me parece una gran funcionalidad, cómo puedo tener esos contenedores donde, como nos explicaba muy bien Lidia, pues podemos tener pues todos esos activos, ya veis, de gran variedad de tipos, etcétera, etcétera, que podemos tener en nuestro proyecto, que cada uno de ellos, además, pues voy a poder de nuevo publicar en mi catálogo de datos, etcétera, etcétera. También importante, creación de trabajos, ¿vale? Vamos a tener un montón de trabajos que vamos a poder ir generando, ¿vale? Dentro de mi espacio de trabajo. Hemos visto que podemos generar trabajos de data refinery, podemos generar trabajos que nos ejecuten flujos de SPSS, podemos generar trabajos sobre los cuadernos, que nos ejecuten un cuaderno, porque al final ya estamos haciendo pues un trabajo con los datos, una ingesta, un modelado, etcétera, etcétera. De nuevo, podemos tener todo focalizado en una pestaña, ¿vale? Donde tenemos los distintos trabajos, ¿vale? Es importante, podemos exportar nuestro proyecto, ¿vale? Podemos exportar e importar nuestro proyecto, ¿vale? De alguna forma, hemos trabajado, imaginemos, en este proyecto y ahora, ya no es que quiera compartir los resultados, sino que hay muchos de los assets que tenemos dentro de este proyecto, ¿vale? Vamos a poderlo exportar. Ya veis aquí, estamos viendo esa pantalla de exportación donde vemos todos los activos que tengo en mi proyecto y puedo ir seleccionando cuáles de ellos los quiero exportar. Es decir, no es que tenga que duplicar mi proyecto, pero en un momento determinado, oye, he hecho un notebook, he hecho un flujo que es reutilizable en otra persona que está trabajando en otro proyecto para generar un catálogo nuevo, etcétera, ¿vale? Ya no voy a compartir el resultado, que es lo que vas a meter en el catálogo, sino quiero compartir, pues, no sé, un script de código, o algo que podamos haber hecho, ¿vale? Pues también lo podemos poder hacer directamente desde la plataforma, ¿vale? Bueno, un poco hasta aquí es todo lo que os queríamos contar, de verdad que se nos ha quedado un montón de cosas que contaros en el tintero. La plataforma es enorme, la plataforma nos permite, como veis, un entorno analítico completo para preparar, modelar, visualizar, compartir y colaborar, etcétera, de forma que estos silos, ¿no? que ocurre en las organizaciones de hoy en día donde los datos están en un sitio, los modelos en otro, los cuadros de mando en otro, etcétera, tienen un lugar único, gobernado, recordar, que todo lo que hemos estado viendo, si yo le aplico la etiqueta de nombre completo, por ejemplo, como vimos al principio, todos aquellos datos, me da igual que sea un cuadro de mando, que sea un modelo, van a venir enmascarados, ¿vale? Porque yo he gobernado mi sistema y he gobernado mi plataforma de datos, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues quedaba esta media horita donde, de alguna forma, pues poder ver pues vuestras preguntas, ver un poco cómo habéis visto, y os animo, de verdad, a ser críticos, de verdad, que nos digáis lo bien o lo mal que habéis visto el evento, que ha sido, bueno, un evento donde nos queremos contar muchas cosas, ¿vale? E incluso preguntaros, ¿no? Dónde os gustaría que se profundizase más la parte tan divertida que he contado yo o la parte más sosa que ha contado Lidia, ya sé que es al revés, pero bueno, ¿vale? Pero de alguna forma, bueno, nos deis, no sé, ese feedback, ¿no? Sobre lo que ha sido el evento y luego ya si te parece, Enrique, pues cierras tú un poco lo que sería todo el evento, ¿vale? No sé, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Hacer algún comentario, que sea por escrito, ¿eh? Que sea por escrito. De momento creo que no hay ningún comentario, ¿no? De momento no tenemos preguntas ni comentarios. Vale, como esta pregunta no era de si, que yo siempre digo la ausencia de respuestas lo interpreto con un no. Esta me cuesta, ¿eh? O sea, aquí ya no sé. Habrá que nominar más preguntas como en el cole. No, no. Si no, si te parece, Enrique, si quieres ir un poco cerrando, ya que habrías tú el... Bueno, yo, nada, simplemente deciros cómo hemos empezado, ¿no? Agradeciéndoos el que hayáis estado con nosotros, esperamos que que os haya gustado. La verdad es que al final este mundo es un aprendizaje continuo. Ya sabéis que tenemos que estar continuamente innovando. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Hay alguna...? No, que había simplemente que había una persona, ¿no? Que nos estaba diciendo que eso es muy interesante y que hay gente que está trabajando con Watson Assistant, por ejemplo, ahora. Ah, pues fenomenal. También la puedes incorporar dentro del cloud. Pues fenomenal, vale. Si además cualquier pregunta tienen vuestros emails, ¿verdad? que los estáis poniendo ahora mismo, así que os invitamos siempre a que recopiléis estos emails y cualquier duda, pues eso, cualquiera de mis tres compañeros estarían encantados. Exactamente. Nosotros ahí lo que hemos hecho ha sido pues poner encima de la mesa un poco al final la tecnología IBM, en qué nos vamos a apoyar o qué es lo que hemos utilizado, ¿vale? Para optimizar determinados procesos, ¿vale? A nivel del dato. Cualquier tipo de ayuda, de enfoque que os pueda ayudar a mejorar vuestro negocio, por supuesto, estamos ahí, ¿vale? Si queréis o no tenéis claro, ¿vale? cuál es el uso de la herramienta y queréis empezar a trabajar en ella, pues también estamos, nos ofrecemos perfectamente, ¿vale? Y que penséis que, bueno, pues que aquí en EFOR pues las personas y los equipos son los adecuados, el conocimiento de la tecnología existe y sobre todo el enfoque a negocio, ¿vale? Porque la clave de todo esto es conocer muy bien el negocio, ¿no? Entonces, nada, a vuestra disposición hoy y en el futuro, cuando queráis, ¿vale? Y si entendéis que podemos colaborar y aportaros valor, pues perfecto. Y de nuevo, daros gracias por vuestra participación y, bueno, nos vamos viendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias por los comentarios que nos estáis enviando, muy agradecidos, hemos hecho con nuestra mejor intención intentando cubrir todos los aspectos que nos gustaría poder tratar, lógicamente muchas cosas en el tintero, ¿vale? Y poco más, ya sabéis, todo se puede subir al catálogo y todo se puede coger del catálogo, quedaros con esa frase que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Catálogo. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.